Música Soy Memo y aquí parcheita la vida Ya no, y la vida pues de ella tiene que ser ¿Qué tiene esa? Porque es youtuber, marica es youtuber O sea si es youtubers diferentes Anormal Su vida es anormal Y es la maldita hora en que yo no sé qué grabar No se me ocurren ideas, no veo ideas Así que les voy a hablar ¿Qué hace un youtuber? Le habla a la cámara Hay youtubers que sí, hay pau tips Que tiene tips, hay que el cookie chin Que cocina, ay que Jackie Chan Que chacachá, me encantaría tener un tema Para un video, me encantaría, me encanta, me encanta Yo ya me estaba acostumbrando mucho a los videojuegos Yo era como, ay tengo que grabar un video, ¿qué será que grabo? Clubingüe, pero es que todo no se me puede volver Clubingüe, yo me estaba volviendo mi Clubingüera Yo ya me estaba volviendo muy clubingüera Ay estamos en época Se me volvió a decirles, estamos, yo no sé si esta cámara Está, ay yo sí decía, marica está como muy Pa mi cara, quiero que me enfoques más bien el cuarto Que está hermosísimo Ya van a hablar que esto no es Tumblr Háblenme del cuarto Tumblr Y díganme de este Si no te parece que es Tumblr Te me va de mi casa Déjame el anillo por ti Yo lo revendo Cuando son épocas como de premios MTV Eso es una vaina que Marítica Vos tú tenés que agarrar durísimo Porque a vos se te viene el mundo encima Días de producción Ustedes creen que yo no hago nada Pero en épocas de MTV es cuando más hago Es cuando a mí me explotan A mí la divasa me explota Ese que está allá arriba me explota Le daba rima la fama a la divasa En el fandom de Pedro es día y noche Dele, vote, 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 vote Sin parar Y hacen grupos, ¿no? Hacen grupos de colores En este momento yo soy del equipo azul En este momento yo tengo como 5 cuentas de Twitter Y les va a votar Porque es que a uno le ponen un líquido O sea, hay grupos de colores, ¿no? Y el grupo azul es el que va cagando Porque es que estoy yo Y donde estoy yo se gana Ay Lleguenme a perder Y es que voy a cada país Y les meto gutraque Marica, soy tan fanger En mi época de votaciones Esto no se come No se duerme No se nada Desde que me levanté Voté como hasta las 4 de la tarde Que dije Marica, me voy a arreglar Y voy a grabar lo que se me dé la gana Yo dije Bueno, la diva sería relajada Por allá rascándose la coca Y yo también voy a rascar la coca Por acá No me digan Yo no estoy rascando la coca Yo estoy votando duro Esos dedos van a quedar vigas Pero marica, yo dije No, ya tengo que grabar Yo también tengo que Algún día yo tengo que estar Unos premios Algún día ustedes Van a estar matando el pellejo Ay, se tienen que estar Espero Curdidos Curdidos de votar por mí Tienen que votar porque Si no, ustedes no saben De que yo soy hija Ustedes quedan a ver Si yo soy hija de Pablo Escobar Obviamente mi sueño Algún día estar en una MTV ¿Ustedes imaginan yo en una MTV? A mí me gustaría ser exótica Exótica en unos premios Como Lady Gun Como yo iba a decir Lady Buzz Lady Buzz Lady Buzz Pero yo siento que Yo soy de esas personas Entonces como que No me iría así tan estrambótica Porque me encantaría Tener como esa esencia Como la diferente Como la que va Con un vestido de pollo Pollo crudo Como la Lady Gaga Fue el carne Pues yo pollo Y la próxima un pescado El mercado Pues después Carne de res Carne de cerdo Carne Ángel de la guarda Ay, a mí me gustaría Ir así como Que digan Esas cataratas Y yo Me voy a ir con una catarata En la cabeza Con una balaca Que tengo una catarata Así y caiga Caiga por mi pelo El agua Y caiga mis pies Yo sueño en grande Viene que la otra vez Estábamos en llamada Con Jeanne y Mateo Y empezamos a hablar Como el día que Nosotros nos lleven A unos premios A mí se me aguaron los ojos Es que yo siento Que ese es mi sueño O sea Como Ariana Grande Que ella dice Que ella está en el medio Porque le gusta cantar Pero no como mucho Por los premios Como todo el mundo Que yo me imagino Por allá De solo imaginarlo Me da como un Tiringis Tiringis Por dentro Marica El día que yo esté por allá Ya me puedo Ya No, ya Lo que les digo siempre Que pasa algo Que yo quiero Ya me pueden matar Pero no, marica Pero en serio En épocas de votaciones Es lo mejor A mí me encanta La vida de fan A veces Porque es que a veces Como que te menosprecian mucho Y no me parecen Pero no como tu artista Bueno Aunque hay artistas Que de verdad Yo siento que A vos como fan A veces lo menosprecian mucho Como para entrar a un lugar Es como Marica Vos no sos nadie Como que no sos nadie Así Si vos seas famoso O no seas famoso Vos la misma persona Vos sos una persona Respiras por la misma nariz O es que respiras por el culo Y te disetas y te morir Me da rabia Que a veces Como que pongan por encima A un famoso Que a una persona Que no lo es ¿Me entienden? Porque ni que el famoso Puede cagar a oro Plata y fama Su ídola puede ser muy Ariana Grande Pero Ariana Grande También va al baño y caga Ariana Grande También le da migraña Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Ay, marica Ahora sí me veo nítida Definitivamente Tengo miopía Y astigmatismo Y catarata Así del Niágara ¿Ves? Pero veo re linda, ¿no? Bueno, ahí les dejo Para sus icons de Twitter Como que a mí sí me gustarían Los premios Porque me encantan Como que las fotos Así yo no sé pa' posar Pues se aprende Porque en la vida se aprende Que más mejor Que la universidad de la vida Más mejor y menos peor, mija No, yo siento que yo lloraría mucho Marica, yo estaría por allá Y yo estaría Marica, yo cumpliendo My dream Ay, no, ya me vi Ay, no, es que a mí Así sea que me inviten a la esquina Me pongo feliz Feliz Porque soy tan rara Que asco yo Viéndolo desde el lado fan Vos acá estás pariendo sapos Pa' que nominen a tu ídolo, ¿no? Ay, porque es que a vos te van diciendo Pasado mañana Dicen los nominados Ay, desde ahí vos estás Ay, marica pariendo sapos azules Pues así Y cuando los nominan A la verga My birch Cuando empiezan los premios Vos ves que tu ídolo Sale en la alfombra roja Vos lloras Vos ves que sale al escenario Lloras Lloras por todo Yo soy así llorona Yo veo que la divasa se asomó Yo veo que dijeron la divasa Yo Si uno acá se muere desde la casa Imagínate las que van a los premios Maldita sea Tú si vas a ir a los MTV de este año No, maldita sea La que fue a los MTV del anterior año Que presentó mi bebé Imagínate siendo la artista O sea, ya ponete los zapatos Desde que vos te toca elegir la pinta Y vos imagínate Eligiendo una pinta Con unos premios Vos te imaginas en esas Vos no te puedes ir con tu jean Vos no te puedes poner cualquier chirito Ay, vos tenés que dejar el barrio atrás A mí me tocaría dejar el barrio atrás Ustedes me ven muy diabótra Pero de barrio Orgullosamente popa ya Definitivamente Las gafas en la cabeza Significa ser cool Y hacerse nota A mí me tocaría dejar el barrio atrás Definitivamente Porque ustedes se imaginan Yo por allá Vieneñera con un jean Y un saquito O vieneñera con unos chorritos Y una blusita No, de tiritas esqueléticas Es que Pero hay situaciones y situaciones O sea, vos te tocaba Saber comportarte, obviamente Y para usted pasar la alfombra roja Pues una vez Creo que fue la divanza Que hizo como que A ellos los llaman por carteritos, ¿no? Se da puta de pasar a la alfombra Ay, yo llego a leer el catarata Bueno, yo no creo que me pongan catarata Uno nunca sabe Vaya y me pongan catarata Vos te imaginas Que hacen un cartel Que a Cata Fernández Quiere pasar la alfombra roja Rosada, perdón Porque lo entiendo, rosada, mija Ay Medio me piden una foto en la calle Y eso que cuando me piden Es para allá cada 50.000 años Pero, Marika, cuando me pasa eso Ay, a mí me tiembla la boca Yo estoy riendo Pero a mí me tiembla la boca Marika, es como Marika, parezco un perro bravo Marika, yo siento Será que no está Nunca a mí me estaba temblando Pues la sonrisa La sonrisa temble La sonrisa de British Entonces, entonces, imagínate Y uno en un alfombra roja No puede posar con una sonrisita Así que No Se le toca hacer diva Otra Se tiene que coger el espíritu Usted Y los nervios Usted está nominado Vos, imagínate Que es la primera vez Que usted va a unos premios Y usted no lo conoce a nadie Porque usted no se relaciona Con todos los youtubers Habidos por haber en el país Del país, del país Entonces, usted imagina Y todo el mundo viendo como Ay, mira, esta es la nueva Porque, pues, obviamente Siempre van a haber youtubers nuevos Vas a ver cuántos te hacen Vas a ver cuántos te odian Me sentiría tan incómoda Yo a veces me pongo a pensar, pues Yo en persona, como que Cuando soy tímida Al principio, obviamente No soy así, toda abierta Y yo te aplaudo Te grito Te digo Ay, manetita, la rumbiza No Al principio, pues, una es tímida Una no es uno Una es otra Y digamos que venga un Juanpa, ¿no? Así, hola, catarata ¿Cómo estás? Marica, si a mí me brindan Esa confianza Así desde el principio Yo, ¿qué guapi, guapi? Guapis, huevón Guapis, huevón ¿Vos, youtuber que me estás viendo Algún día me llevas a ver En unos premios? Dame la confianza Dame la confianza Que yo también te la doy ¿No la damos? ¿No la brindamos? ¿Lerviosismo del artista Cuando va a pasar allá, marica Al show Si está nominado Ay ¿Y si a usted le dicen El ganador El IconoMiau del año es El premio Al IconoMiau 2018 es Me dieron ganas de cagar A la verga, mi verga Oh, my God ¡La vivazos! Ahí, en ese momento ¿Te acordas cuando estabas jugando Escondite que te dan ganas De hacer chichi escondido? Ay Imagínate hoy en ese momento, chichi Si el chichi te queda corto Marica, te da daño de estómago Marica, yo creo que a mí Me revolvería los frijoles Del mes pasado Sería como si yo hubiera comido Frijoles con leche y limón Uy, a mí empezaron Una carrafa Tiene que ser el estómago Así que Ay, que te domina Que te domina Que te domina Y te predomina También tienen que agarrar Yo me desmayo ¿Y qué tal que mi muerte sea Un día que yo vaya a unos premios Y me digan La nominada es Y la ganadora es Cata Fernández Que a mí me dé el jejebre Y me muera Y que no pueda ir ni recibir mi premio Porque uno es de malas Nuevas de salada Mi segundo nombre es bulto de sal ¿Se imaginan que yo me muera? Ay, ¿ustedes qué hacen? Tienen que revivirme Sea como sea Ustedes me tiran en el piso Y me pegan una vegetal ¡Fue puerca! ¡Despierte mamita Que va para los premios! ¡No sea bruta! Se tenía que morir en este momento ¿No te podías morir barratico? Después de recibirlo al menos So asquerosa Ridículas que sos Te vas a perder en la perrumbiza Yo estaría perdida Gracias a mi patria Colombia Gracias a todos los que me siguen Cataraticos Y cataraticas Sandías y sandío Fruticas y fruticos Arre Verduras y verduras Frijoles y frijoles La que decía toda la comida Vengo desde Cali, Colombia La siempre falla Muchas gracias Porque no creí un que haber salido del pueblo Llegar acá a México Gracias México Gracias Colón Esto es por ustedes Miau Yo me imagino diciéndome eso Padre, qué pena Llegaría a la tarima Me pasaría el micrófono Y yo Esto es que me cago Esto es lo primero que tengo que decir Esto es que me cago Se me revolvieron los frijoles De la semana pasada No puedo creer lo que está pasando Entonces, gracias a ustedes Ay, me lo imaginé Me imagino a todo el mundo Mirándome como Nadie te preguntó Si querías cagar o no El ilustre Loser No, pero yo me imagino Yo saliendo y diciendo Eso que quiero cagar Marica, pues es que la verdad Uno tiene que expresar Lo que siente ¿No se imagina uno cagando Con una diarrea bien barraca En unos premios No, marica Pero ya el día Que yo esté ahí Yo no creo en Ponzo Pilato Yo puedo estar diciendo Por acá que digo que me cago Y allá salgo a decir Gracias por todo Y no digo nada más Porque así de boba Soy yo de persona Y bueno, entonces Ay, ya estoy nervioso Porque ya casi iban a ser Hablando de esto Pero me gustó el tema Me entendió Y sigan votando Marica, sigase matando Voten por la divasa Mentira, voten por su artista favorito Y que gane el mejor Y que en los juegos del hambre Estén siempre con el de De su lado Pero me encanta Porque esto es emoción Solamente lo vive un fan Si vos sos catcher Vos la vivís como catcher Si vos sos divasanito Divasen Figurito Vos sentís el amor Que yo siento tan grande Como por la divasa Por otro artista O sea, vos sos el único Que vas a entender Lo que se siente Tener unos premios Y que tu ídolo esté nominado Y sobre todo Me encanta hablar de esto Ojalá algún día Se cumpla el sueño Si no se cumple Pues bueno Algún día lo soñé Pues al menos Lo tuve en mis sueños La vida Da tres vueltas En un segundo Así te la pongo Yo sé que muchas catcher Me están diciendo como Oye, ¿por qué no dices esto Con las gordas? Yo no sé qué Pero baby Ustedes saben que yo Primero que todo fui Digo a la anita Me pertenezco al fandom Desde hace tres años Mi amor por Pedro Va más allá De la atmósfera Del universo Va hacia el multiverso Entonces yo les dije Que la dinámica De este video Para los saludos Sería si votan Mucho por la divasa Y me mandaban Como los screenshots De que votaron Muchísimo por él Un saludo para Melanie Rayalpiso Álvarez Rayalpiso12 Breatin Santi Corona Astartea00 Chari Arteta Chari Arteta Qué loca Juliana Torres5975 Diego Vasco Rayalpiso Majo0201 Rayalpiso Jesús.Galeano.777 Y El Papurris Gracias babies Por votar tanto Uno de estos Votó como 9 millones Yo no sé si eso fue verdad Pero decía 9 millones 569 mil 141 Marica yo de verdad No sé Yo no sé si eso es verdad O es mentira O esa niña hackeó Yo no sé qué hizo Pero miren Es verdad O sea ahí dice Si votaste 9 millones Marica soy tu fan Fírmame uno Y bueno Gracias babies Por votar por mi bebé Igualmente voten Por su artista favorito Todos se lo merecen Todos son los mejores Y todos trabajan por ello Espero que les haya gustado Mucho este video Que se suscriban Ya saben que la dinámica Como que hasta que sea Lo sentí y me va a hacer eso Como que me manden la captura De que votaron demasiado Por la diva Cualquiera de las dos categorías No olviden de suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Chao mis amores de melocotón Piña Fresa Frambuesa Cereza Papaya Y todas las frutas del mundo Bye Chau 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 Chau